Se da en pocos estados hasta ahorita del país, es una coordinación muy importante entre presidencias municipales y gobierno del estado con la coordinación del gobierno federal. Creo que es una medida que debe darnos resultado pronto en la gran problemática que se tiene de seguridad. Ojalá que se logre avanzar, se logre consolidar esta disposición y tener resultados pronto. La corrupción es uno de los elementos que tiene que erradicarse como base fundamental para que los esquemas de seguridad, de tranquilidad y de cumplimiento de la ley se den en nuestro estado y en el país. Ojalá que las acciones que se hayan tomado se los den un beneficio directo a una mejor seguridad. Déjenme les comento que lo del mando único es una medida muy importante, sobre todo en aquellas zonas conurbadas. El tema de la laguna, tanto de Coahuila como de Durango, y en el caso de Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo, Mapimí, donde coinciden los municipios, la población, el mando único es una de las soluciones más prácticas que existe. Igualmente en alguna otra zona, Villa Unión, Nombre de Dios, Vicente Guerrero, Sushi, también son áreas en las cuales los resultados creo que se van a ver bastante rápido. ¿Pero la disciplina si será suficiente para que sea impermeable el cuerpo policial con los caminanzas? Es muy difícil poder asegurar eso, pero bueno, es un paso muy importante que tiene que darse. Mejores sueldos, mejores prestaciones, mejores condiciones, mejor preparación, mejor cultura de servicio a las entidades preventivas, debe de dar esos resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!